No se, yo voy corriendo contigo, si me matan es tu culpa. Donde quiera, jeje. Están arriba. Están arriba. Tú me dijiste que nadie quisiera. Acá voy, acá voy, acá voy, acá voy. Pues hay varios aquí adentro, ya me atoré. Vamos. Me atoré. No puedo. Ya, ya me sirvió que un wey se... Ha 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 ha. Ha ha ha.